Música Lo que queremos hacer es un evento como para finalizar el año invitar a toda la gente que venga a compartir con nosotros y vamos a poner vehículos para prueba de manejo, premios, sorteos va a estar bastante lindo y bueno, la idea es compartir con todos nuestros clientes o futuros clientes, incluso vamos a poner premios para que la gente se pueda suscribir y obtener esos cero kilómetros, además de hacer un brindis, como dije anteriormente y también va a haber para comer, para participar de juegos, va a haber un moderador va a haber gente animando, o sea, va a estar bastante bueno El evento va a ser acá, frente de la oficina de Planómalo, calle 9 de Julio a partir de las 17 horas en adelante generalmente estamos pensando hasta las 20, 21 o hasta cuando dure y bueno, como les digo, los invitamos a todos y esperemos que podamos compartir un lindo momento nosotros estamos poniendo todas las pilas para que esto salga bien van a haber, demos unidades de demostración para que la gente pueda probar va a haber una Rancher, va a haber un Focus, el 4K nuevo, 4 puertas, 5 puertas va a haber vehículos para que la gente los pueda probar, digamos eso creo que es la mayor atracción del evento también porque todo el mundo puede venir, carnet de conducir en mano y probar los vehículos la verdad que ha sido un muy buen año y de hecho hacer este evento es como coronar un año muy positivo con respecto a lo que es nuestra comercialización de planes y realmente la gente no solamente ha comprado un plan de ahorro sino también se ha llevado el auto y el balance entre una cosa y otra ha sido muy positivo este año y primero y principal porque tenemos un respaldo de una empresa de muchos años en la zona como Pedro Correa dice A de muchos años y de mucha idoneidad en lo que es la venta de autos siempre respondiéndole al cliente sin ningún tipo de inconvenientes por un lado y bueno, por otro lado es una forma de obtener un cero kilómetro a través de una cuota accesible en la cual la persona, digamos, que no tiene que poner el 50 o 60% el valor del coche sino a través de un plan de cota, una cota accesible puede obtener su cero kilómetro un saludo muy grande a todos nuestros clientes y amigos y los esperamos para este evento que realmente estamos poniendo mucha pila y creo que va a salir muy bien, muy lindo Chau! 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 Chau!